Es una vergüenza que en España se haya presionado a los jueces y a la policía para lo contrario. Es una afirmación muy preocupante en una democracia, alguien que diga que el gobierno ordena detener gente a los jueces. Yo creo que los jueces tienen que actuar con independencia. Pero fíjese, en España hay separación de poderes y hay independencia judicial, a pesar de ustedes, señoría.